Produce lo que se dice, la pasión Envenida es por la combustión El ojo intenso se enciende por tu amor Mi sangre nega, mi sangre nega Mi sangre nega, mi sangre nega Mi sangre nega, mi sangre nega, mi sangre nega La combustión, traduce lo que se dice, la pasión